Bienvenidos a la feria Te Quiero Ver de Tolima, una estrategia de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima. Para ingresar, escribe en tu navegador www.cortolima.gov.co y da clic primer banner. Para entrar y disfrutar de esta vitrina sostenible, en este punto deberás registrarte con tus datos. Al ingresar, encontrarás los enlaces que te permitirán vivir la experiencia de la feria, junto a los 77 negocios verdes que participan y todos los invitados nacionales e internacionales de la Agenda Académica. Verás la programación de las actividades y podrás disfrutar de la transmisión en vivo de las conferencias y foros de la segunda versión del Festival Te Quiero Ver de Tolima 2022. Y recuerda que Cortolima siembra tu futuro.